Vamos a continuar ahora con más información metrológica. Muy buenas tardes, le saluda Belín Álvarez. Y precisamente estamos observando la imagen de satélite, esta nubosidad que se está concentrando en puntos del occidente del territorio nacional. Y es que le voy platicando que una zona, una perturbación tropical precisamente está ocasionando estas lluvias, en su mayoría moderadas, pero en algunos puntos pueden llegar a ser fuertes, debido a que tiene un 30% de potencial en convertirse en un ciclón tropical. Así que lo estaremos monitoreando, pero por lo pronto deja estas condiciones de precipitación. Para las próximas 48 horas continuarán estas lluvias en puntos del occidente hacia el centro, hacia partes del oriente, sur y sureste del territorio mexicano. Sin embargo, para Nuevo León las condiciones serán estables, al menos en las próximas jornadas, pero atención porque el viernes nos esperan algunos cambios. Por lo pronto vamos a hablar de esta noche. Cheque nos espera en Monterrey, que la temperatura descienda al menos a 28 grados centígrados, solamente 2 grados más abajo. El cielo despejado, ambiente cálido, descartando por completo la probabilidad de precipitación. Y para mañana temprano las condiciones serán de 23 grados centígrados. Con este cielo medio nublado y por la tarde 33, la temperatura máxima, parcialmente soleado, un ambiente cálido. Por la noche 26, pocas nubes. Y durante toda la jornada descartamos probabilidad de precipitación relevante. Ahora bien, ponga muchísima atención en los próximos 5 días, ya le anticipaba que hay algunos cambios. Para el próximo miércoles y jueves esperamos temperaturas mínimas de 21 y 22 grados centígrados. Recuerde, estas temperaturas son temprano. Y por la tarde esperamos las temperaturas máximas de 33 el miércoles y 35 este próximo jueves. Cielo soleado, parcialmente soleado, descartando lluvias. Pero atención, el viernes esperamos la llegada de este frente frío o sistema frontal. Y bueno, trae consigo este viento al norte, las condiciones de un cielo mayormente nublado, probabilidad de chubasco en un 50% y sobre todo también este ligero, pero sí marcado descenso en la temperatura. Esperamos una mínima de 17 con máxima de 23 grados centígrados. Y así prevalecerán las condiciones para este próximo sábado. Temperatura baja por la mañana de 15 grados centígrados, máxima de 25, pero ya con un cielo parcialmente soleado y descartando probabilidad de precipitación. Así serán las condiciones también para el domingo. Desecho como mínima, 30 de máxima, soleado, descartando lluvias. Y por último, observamos las condiciones hacia el resto del territorio de Nuevo León. Mañana temprano esperamos de 20 a 22 grados centígrados. Se esté registrando el termómetro para Galeano una temperatura mínima de 13. Y las temperaturas máximas, calurosas, 33 hasta los 35 grados centígrados. A excepción de Galeano esperamos una temperatura máxima de 29. Cielo soleado, parcialmente soleado, será lo que predomine el día de mañana en Nuevo León. En la información meteorológica vamos a ir rápidamente a un corte comercial, pero al regresar tenemos más información.